Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo quien se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa No tomo gracia No tomas bien, te invito un café Y quiero recorrer la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más de un clavel Llevamos juntos serenata Juntos hasta el bar con aquel Tú la guitarra y yo maracas De nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcé más, nunca la olvidé Extrañoso mirar, sueño al regreso Le amo más que cuando me casé Llevamos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tú maracas Conquístala, conquístala Conquístala, amala Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el bal con aquel Tú la guitarra y yo maracas Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis